Mi nombre es Luis Marina Hernández y no, esto operativo me parece muy bueno, porque eso ayuda a prevenir tanto accidente, tantas cosas que tanto manejan embriagados, y eso es un peligro para mí. Y Ana María Arana Varela, me parece tan bueno que sigan haciendo esto constantemente, porque me gusta que una persona embriagada maté a otra persona, por eso lo he hecho de estar borracho.